Es trabajar vidrio, el vidrio como un float de ventana, que nosotros todos conocemos, en y hornearlo, pintarlo, o sea, cortarlo con la forma que tú querés darle, pintarlo y luego hornearlo. Porque cada uno, no sé si tú viste, es que tiene el significado de lo que yo quise representar. Entonces yo hago, además de esculturas, hago, por ejemplo, joyas, hago utilería de cogar, por ejemplo, platos, cajas para té, bueno, lo que sea. Eso es muy vendible, viste. Pero esto, gracias a la escultura, es más bien como exclusiva. Hacemos regalos empresariales, todo en la técnica de Vitrofusión.